Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Hernán Vilaró y en este vídeo quería compartir con vos el patrón que hace infelices a las personas y que no les permite desarrollar resiliencia, la cual es la capacidad de, sin importar lo que pase, seguir adelante. Nuestro idioma y nuestro lenguaje está gobernado por el patrón de la causa y el efecto. Este patrón es uno de los patrones más utilizados en la hipnosis para generar cambios en las personas. Déjame darte un ejemplo. Si te gustaría cambiar tu vida, entonces mira este vídeo. En el enunciado de arriba, yo creé una conexión entre mirar este vídeo y cambiar toda tu vida. Esto no tiene que ser necesariamente así, pero al utilizar esas palabras, creo ese efecto. El hipnosis, este patrón, es utilizado en la siguiente manera. Se le dice a la persona, por ejemplo, cuando vos te sientes en esta silla, automáticamente te vas a relajar. Entonces, de esa manera, lo que se crea es una causa, que es sentarse en una silla y un efecto. Te vas a relajar. Ahora, la pregunta es, ¿necesariamente es así que con tan solo sentarme en una silla me relajo o la persona se relaja? No, necesariamente no es así, pero al utilizar esas palabras, creo ese efecto. Este es uno de los patrones hipnóticos que más se utiliza en el modelo de Milton, en el cual basé mi curso Patrones Hipnóticos. Estas oraciones son llamadas oraciones condicionales. Básicamente, lo que dicen es lo siguiente. Si X condición se cumple, entonces, acá está el efecto, se va a cumplir Y condición. También se dice lo siguiente, se infiere lo siguiente. Si no se cumple X condición, entonces, no se va a cumplir Y condición. Hasta aquí, ningún tipo de problemas. Este patrón puede usarse para iluminar tu vida. Déjame darte un ejemplo. Vos lo podés utilizar de la siguiente manera. Vos podés decir, si salió el sol, entonces hoy es el mejor día de mi vida. En esta frase se está utilizando el patrón causa y efecto. La causa, sale el sol, efecto, hoy es el mejor día de mi vida. Este es uno de los usos más útiles que se le puede dar al patrón causa y efecto. O, también se puede utilizar de otra manera. También se puede utilizar para hacer infelices a las personas o para crear infelicidad en vos mismo. Ese patrón que es extremadamente poderoso, extremadamente poderoso, y lo vas a hacer más y más consciente debido a que estás mirando este video. Porque cuando escuches a las personas, amigos, cercanos, familiares, etc. Utilizar este patrón, en tu mente se va a activar un radar. Que va a decir, guarda que esta persona está utilizando un patrón para hacerse infeliz. Y este patrón es el siguiente. Voy a ser feliz cuando X. Hay muchísimas variaciones de este patrón. Yo voy a relajarme cuando ocurra tal cosa. Yo voy a ser feliz cuando ocurra tal cosa. Vamos a analizar en profundidad este patrón para que veas que tan profundo se puede ir al analizar el lenguaje. El patrón es, voy a ser feliz cuando X. Presupone que se tienen que dar ciertas condiciones externas para que una persona sienta felicidad. Si no se cumplen estas condiciones, la persona no puede ser feliz. En este patrón no existe la tercera posibilidad. La cual sería, a pesar de que no se diera X, yo puedo ser feliz. O puedo ser mitad feliz, mitad infeliz. No, no, no. Se habla de una totalidad. Si no se cumple X, yo no voy a ser feliz. Yo voy a ser feliz solo si se cumple X. O cuando suceda X. De ahí que a este tipo de oraciones se les llama condicionales. Si se da cierta condición, se da tal efecto como vimos anteriormente. Lo que poca gente se detiene a pensar es lo siguiente. Supongamos por un momento que la felicidad sí existiera debido a los eventos externos a nosotros. Esto es, que todas las personas del mundo son felices debido a lo que pasa externamente a ellas o a ellos. Ejemplo, le aumentan el salario, entonces pueden ser felices. Si se enteran de alguna buena noticia, pueden ser felices. Si se compran un nuevo auto, en ese momento pueden ser felices. Porque si nuestra felicidad depende de factores externos a nosotros, de eventos externos a nosotros, es algo que depende de otros factores. Como el dinero, la suerte, etcétera, 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 etcétera. Acá podés reemplazar con cualquier palabra que se te ocurra. Y además presupone que todas las personas son felices debido a determinados eventos externos. ¿Por qué presupone eso? Porque no aclara y no especifica. Al no aclarar y al no especificar, se presupone que todos somos felices cuando se da un determinado evento externo. El problema con esa forma de pensar es que no contempla cómo hay personas que lo pierden todo y siguen luchando y son felices. Tampoco contempla la situación de Nick Buhicic. Seguramente te estarás preguntando ahora, ¿Quién es Nick Buhicic? En este video lo vas a ver en profundidad. Es terrible o que el mundo tiene más médico. por su situación en casa y por su situación en otros Es raro saber cuántas personas realmente piensan que no hay nada Todas las chicas aquí, ahora quiero que ustedes son hermosas ustedes son hermosas como ustedes son y ustedes son hermanos en este dvd compartir mis experiencias en mi vida sobre cómo he overcome desafíos y seeing a new perspectiva en mi vida ser agradecido, dream big y never give up hablar con niños, niños y adultos sobre los principios y principales que he aplicado en mi vida que ha dado me la fuerza para conquistar todo lo que viene en mi vida y en mi vida Entonces como te diste cuenta en el video que viste la forma de pensar que nuestra felicidad es pura y exclusivamente un efecto de un evento externo no contempla la situación de Nick Buhicic Entonces hay algo que le permite a estas personas a pesar de no tener eventos externos que los favorezcan a que sigan adelante pero ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vos qué pensás que es? Porque otra persona en la misma situación tranquilamente se hubiese deprimido hubiese estado triste quizás incluso hubiese contemplado la posibilidad del suicidio ¿Pero qué es que le permite a estas personas seguir adelante? Eso es su mapa interno sus creencias su fortaleza interior los grandes atletas entrenan día y noche porque desarrollaron su fortaleza interior películas que dan ejemplo de esto de la resiliencia de seguir adelante sin importar lo que suceda son la saga de Rocky exceptuando la 5 que se enfoca en otros temas pero la saga de Rocky es decir Rocky 1, 2, 3, 4 y sobre todo la última sobre todo la escena en donde él tiene un diálogo con el hijo y también la película y sobre todo la película en busca de la felicidad donde trabaja Will Smith el actor norteamericano películas que te aconsejo ver si estás interesado en estos temas ahora ahora que sabemos que es por su mapa interior por su mapa interno queda una pregunta ¿por qué está conformado ese mapa interno? o ese mapa interior ¿qué elementos lo conforman? ese mapa interior está conformado por sus experiencias y sobre todo por cómo piensa utilizando el lenguaje sobre sobre esas experiencias el lenguaje que utilizamos rotula nuestras experiencias y al hacerlo presta toda tu atención acá deja de hacer todo lo que estás haciendo presta atención acá al hacerlo al rotular una experiencia la define cuando vos definís algo decís esto es esto y al hacerlo estás implícitamente diciendo que no es x número de cosas si yo digo esto es un libro estoy diciendo implícitamente esto no es una mesa esto no es un piano esto no es un violín esto no es una guitarra si vos a determinado evento decís esto es mi ruina esto es mi fin estás diciendo implícitamente esto no es una oportunidad de la cual yo puedo aprender esto no es una oportunidad para que yo mejore esto no es una oportunidad para que aplique los principios de la PNL etcétera 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 el lenguaje rotula nuestras experiencias y al hacerlo las define es algo creíble tenemos la herramienta del lenguaje que es algo increíble y es ahí y es ahí donde está el poder para crear y para construir o para destruir déjame darte un ejemplo para Nick lo ocurrió en su vida pudo haber sido rotulado como no tengo suerte como nunca voy a ser feliz porque causó efecto no tengo brazos ni piernas tranquilamente lo pudo haber rotulado de esa manera o como voy a enseñar al mundo que se puede superar cualquier situación entonces aquí está la conclusión lo definitivo lo que define no está en el evento está en el lenguaje en el lenguaje que vos elegís utilizar ya que ese es el lenguaje el que rotula significa determinada experiencia así el que te haya dejado tu novia por ejemplo puede significar la muerte o nuevas posibilidades lo ves lo definitivo está en el lenguaje que utilizas diariamente no en los eventos está en cómo rotulas los eventos ya que eso eso los definen las personas que desarrollan resiliencia se sobreponen a los eventos mediante el lenguaje que utilizan si pudieras analizar a Vic te vas a dar cuenta que el lenguaje que él utiliza es distinto completamente distinto al de una persona que es depresiva es completamente distinto es otro lenguaje porque es otro lenguaje porque es otro mapa al ser otro lenguaje se rotulan las experiencias y los eventos de otra manera te das cuenta lo profundo que se puede ir utilizando tan solo un patrón en este caso el patrón de causa y efecto ¿te das cuenta que es subestimado está en la programación neurolingüística el metamodelo? no sé cuántos minutos van de video pero solamente utilicé un patrón y en la gran mayoría de los libros de la PNL que hablan sobre el metamodelo dice patrón causa efecto entonces dice me gritaste entonces me haces enojar pregunta específicamente cómo el hecho de que te haya gritado te hace enojar y nada más se queda ahí y se queda ahí cómo puede ser es tan rico el lenguaje para analizarlo para profundizarlo el analizarlo te brinda las herramientas a vos para que te des cuenta y desarrolles conciencia al desarrollar conciencia ya lo aprendes a manejar es como aprender a manejar un auto uno desarrolla conciencia al principio una vez que desarrolla conciencia después lo hace de manera subconsciente como si fuera un hábito te das cuenta de cuán profundo se puede ir al analizar el lenguaje con el metamodelo te das cuenta de la importancia y el poder que tiene desarrollar un lenguaje consciente es por eso que desarrollé mi curso lenguajes sin límites que hasta el día 7 de agosto vas a poder adquirir a tan solo 129 dólares luego del día 7 de agosto el precio va a subir a 147 dólares si tenés consultas o dudas o comentarios no tenés más que escribirme a www.patroneshipnóticos arroba yahoo punto com soy una persona de carne y hueso así como lo sos vos y créeme que contesto los emails que me mandan sobre todo mis suscriptores porque es un honor para mí tener suscriptores como vos así que cualquier consulta o cualquier duda o cualquier comentario que me quieras hacer sobre los videos no tenés más que escribirme mi nombre es Hernán Bilaró te deseo que tengas un muy lindo día ya que si el sol salió hoy entonces va a ser el mejor día de tu vida siguen 21 21 21 22 23 23 24